Hola que tal colegas es un verdadero placer saludarlos y bueno este es un pequeño video que es una video respuesta para un colega de la zona de miembros pero consideré que igual el contenido le podía servir a toda la comunidad así que bueno me pregunta el colega que como se instalan indicadores en metatrader que no sean de market que no sean de los que vienen aquí en la parte de abajo ya en otros videos les he enseñado como instalar estos indicadores hay dos es instalando indicadores en mt5 y hay uno más antiguo que se llama instalando indicadores en metatrader 4 lo pueden encontrar en mi canal de youtube bursatil fx es muy sencillo buscan el indicador filtran en las categorías y ya está pero que pasa si este indicador no está aquí y nosotros lo queremos instalar o nos lo pasó algún colega en archivo entonces como lo hacemos bueno primero que nada vamos a ver aquí un poquito lo que sería el navegador como verán estoy acá en los indicadores personalizados los examples y vamos hacia abajo y está toda la lista como verán tenemos a b c y luego brincamos a h no hay ningún indicador con la letra de entonces va por alfabeto c h y m o en fin aquí están todos los indicadores que tenemos agregados entonces lo que pueden hacer lo que yo les recomiendo es ir a la página oficial aquí en lo que sería mql 5 esta es la página www.mql5.com aquí ustedes van a buscar lo que dice código base o code base hacen clic y los trae acá entonces aquí viene metatrader 5 y metatrader 4 si ustedes dicen bueno quiero instalarle un indicador a metatrader 4 entonces hacemos clic en metatrader 4 y si quiero que sea un indicador para que no me filtre todo asesores expertos scripts y librerías bueno le damos clic en indicadores y aquí tenemos una larga lista de indicadores y esta es solo la página 1 hay 53 páginas entonces aquí ustedes pueden venir y luego ir buscando lo que les llama la atención por ahí en fin hay mucha variedad en este caso es para metatrader 4 el que el colega me preguntaba y era el donchian entonces bueno aquí básicamente es de buscarlo aquí está donchian channel indicator y aquí tenemos básicamente el que ustedes quieran solo le hacen clic y los lleva ya a la página donde les da la información del indicador un poco de la visualización etcétera entonces el que me preguntaba el colega de la zona de miembros era donchian así que aquí lo tenemos y es el que vamos a instalar los archivos que agregamos como indicadores a metatrader tienen que ser archivo mq4 para metatrader 4 y aquí lo tenemos donchian.mq4 ustedes hacen clic y se descarga directamente el archivo en este caso yo ya lo tengo en escritorio los que son para metatrader 4 vienen con un 4 y los que son para metatrader 5 vienen con un 5 lo mismo acá si ustedes están en código base y quiero para metatrader 5 y quiero indicadores perfecto aquí están todos por ejemplo vortex aquí le hago clic y aquí viene la información en fin en este caso donchian ya lo descargué y este lo vamos a instalar en metatrader 5 en un momento más aquí los tengo ya descargados donchian para 4 y tricks arrows para 5 vamos a metatrader 4 primero lo que vamos a hacer es ir a donde dice editor meta quotes aquí lo pueden ver lenguaje editor meta quotes lenguaje hacemos clic se abre una pequeña ventana vamos a minimizar metatrader ya no lo ocupamos y aquí lo que vamos a hacer es buscar los indicadores que ya tenemos por ejemplo indicators aquí está aquí está la lista lo que vamos a hacer es agregarlo aquí aquí están en market aquí está el acelerador acumulación alligator ATR etc entonces a cualquiera le hacen clic derecho open folder y se abre una carpeta este lo minimizamos ya tenemos la carpeta aquí vemos que están todos los indicadores solamente vamos a agregar el donchian si se fijan antes de arrastrarlo no está está bull cc y lo brinca la h entonces agregamos donchian ya está agregado y cerramos tan simple como eso entonces ahora este editor lo cerramos metatrader lo cerramos y ya se fue metatrader 4 ahora voy a abrirlo de nuevo hola cortana abre metatrader 4 y se va a abrir la plataforma aquí está ya entonces vamos a ir ahora a los indicadores indicadores examples en este caso no va a estar en market va a estar en examples pero prácticamente de manera acá directa de hecho podría decirse que están fuera viéndolo bien entonces vamos hacia abajo y aquí está donchian entonces ya lo tomamos lo arrastramos nos va a abrir la ventana de configuración para que le pongamos los parámetros los colores la visualización etcétera y aceptar y listo aquí tienen ya el indicador disponible y listo para usarse vamos a pasar a metatrader 5 que es básicamente igual ya vamos a cerrar metatrader 4 y ya tenemos el indicador ahora vamos a trabajar en metatrader 5 y vamos a agregar este que se llama tricks arrows entonces vamos a abrirlo aquí está metatrader 5 vamos a indicadores vamos aquí a examples y vamos a ver para que vean que no está entonces tenemos un tricks pero este no es tricks arrows este es otro entonces el otro debe de venir diferente vamos a editor que está aquí editor de lenguaje meta quotes ya minimizamos metatrader luego vamos ahora a los indicadores vamos a ir a los de examples aquí están y aquí pueden ver el adx etcétera y bueno pues clic derecho open folder este ya lo minimizamos vamos a meter tricks arrows aquí dentro listo ya está tricks arrows vamos a cerrar cerramos el editor cerramos metatrader 5 ahora voy a abrir metatrader 5 hola cortana hola cortana abre metatrader 5 y listo ahora vamos a buscarlo aquí está tricks arrows como verán es diferente del de tricks entonces igual lo tomamos lo arrastramos al gráfico me va a abrir la ventana con la información y aceptar y listo acá tengo ya el indicador que instalamos el tricks arrows entonces pues es así de sencillo por aquello de que les pasen el indicador algún colega que se los pase en archivo bueno esa es la manera de momento me despido cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y felices transacciones gracias 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 por ver el video.